Amigos, recuerden que tanto este módulo como audífonos caseta de varias referencias como EDX Pro, ZBX o Castor, tengo disponible actualmente para la venta en Colombia, así que si estás interesado en comprar alguno de estos productos por debajo del precio del mercado con envío incluido y servicio contra entrega a nivel nacional en Colombia, puedes contactarme al número que dejo en la descripción, así que adentro video. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy les traigo el módulo Bluetooth KZ-AZ10, que vamos a poder utilizar con diversos audífonos de la marca KZ y otras referencias, así que a continuación vamos a ver un pequeño unboxing, mientras les voy a comentar algunas características principales de este dispositivo. Tiene aproximadamente un valor en el mercado, entre unos 30 a 33 dólares, así que el KZ-AZ10 utiliza una interfaz de 0.75 milímetros, lo que hace que los auriculares conmutables se conviertan instantáneamente en verdaderos auriculares inalámbricos Hi-Fi, experiencia de uso liviano, Hi-Fi gratuito que brinda calidad de sonido de alta definición. KZ es de audio inmersivo, sonido superior, tiene unos ganchos para la oreja Bluetooth de alta definición, verdaderamente inalámbricos y sin pérdidas. Maneja Bluetooth 5.2, 3 modos de rendimiento, batería de larga duración, conexión automática, diseño ergonómico. Anfitriones duales, realiza Hi-Fi inalámbrico hasta el final, modo de alto rendimiento con un audio espacial, modo de potencia máxima, modo de alto rendimiento, audio espacial, campo super sonoro balanceado de 3 frecuencias, sincronización de audio y video. Codificación doble AC del juego, el retraso es tan bajo como 40 milisegundos. Análisis profesional de los pasos de fondo del juego, armas, balas y otras distribuciones de respuesta de frecuencia. Haga que los jugadores se sumerjan y disfruten de la experiencia de juego inmersivo. Chip Bluetooth 5.2, no solo rápido sino también estable. Entre muchos accesorios de audio inalámbricos, la configuración del KZ-AZ10 destaca especialmente. La versión 5.2 recientemente actualizada puede reducir la distorsión en la transmisión de la calidad del sonido y es más cómoda al usar auriculares de alta gama. Mejore eficazmente el ruido de fondo, mejore la relación dinámica y señal-ruido y tenga un mejor desempeño en la música. Con su nuevo Bluetooth 5.2, la duración de la batería aproximadamente es de 6 horas y un rango de transmisión de unos 15 metros y un modo de juego a unos 40 milisegundos de retraso. Diseño pequeño con gran capacidad, HD Bluetooth inalámbrico. Para proporcionar una mayor duración de la batería, diseñamos un estuche de carga con cavidad grande para KZ-AZ10. Puede acomodar más tamaños de auriculares y ganchos para la oreja simultáneamente, lo que es más conveniente de operar. La batería tiene una batería incorporada de 800 mil amperios que le brinda hasta 54 horas de duración de batería. Acepta audífonos KZ y otras marcas que verán a continuación tipo C. Así que voy a dejarles unas imágenes en pantalla en las cuales nos muestran todos los audífonos tanto de la Mac KZ como otras marcas que son compatibles con este módulo. Así que espero que este pequeño y corto video sea de su agrado. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo en la caja de descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!